Muy buenos días, bueno pues esta mañana vamos a preparar para todos ustedes y también para nosotros, para mi casa, para mis hijas, mi esposa y su servilleta vamos a preparar unos ricos huevos navegantes Se llaman huevos ahogados y para esto pues aquí tenemos nada más y nada menos que ocho chiles serranos, tenemos un cuarto de cebolla, tenemos tres ajitos, tenemos un kilo y medio de tomate verde Y también tenemos un kilo de nopal pues ya picado, ya nada más lo vamos a lavar y pues lo vamos a preparar, así es que yo les pido que no le cambien, síganme, este es mi canal, si les gusta regálenme un like Y pues si se puede también suscríbase a mi canal, créame que le vamos a enseñar recetas fáciles de cocinar y económicas también Continuamos el sabor de la 20, ya tenemos hirviendo nuestro tomate, nuestros chiles, los dos ajos, tres ajos perdón y el pedazo de cebolla Vamos a dejar que se cozan pero no demasiado para que no queden amargos También para que no queden muy ácidos porque esa acidez a veces es como insoportable para el paladar Ok, así es que no lo vamos a ver que se coza más que a un 70% Bien, pues para nuestros huevos ahogados ya también aquí tenemos los nopales con sal y orégano, un poco de orégano y ya lo estamos cociendo en este sartén Esto es para agregarlo a nuestros huevos ahogados en salsa verde Bien, pues ya tenemos nuestro tomate, casi se me andaba pasando un poquito de tueste Pero pues ya, ya le apagamos y ya vamos a llevar a licuarlo No pasaron más de 15 minutos porque pues es un kilo y medio Si no, si fuera menos en 10 minutitos pero hirviendo así es que ya ahorita ya quedó lo vamos a llevar a licuar Bueno, pues ya lo tenemos muy bien licuado, ahora lo vamos a llevar a la olla También le vamos a licuar estas ramitas de cilantro ahí en la misma licuadora y se lo vamos a agregar a nuestra salsa que ya está en la olla Bien amiguitos, mis amigos comensales, aquí ya tenemos todo el chile Salieron dos licuadoras que tuvimos que moler porque era bastante tomate y bastante chile Recuerden que aquí somos super chileros, todos, así es que pues por eso es que somos muy picoso Pero usted puede quitar los chiles o le puede echar más según sea su caso o su gusto Así es que vamos a dejar que hierva y le vamos a agregar los nopales Y continuamos Bien, nuestros nopales ya están listos, los vamos a llevar a enjuagar Y obviamente quitarles la baba Listo, ya quedaron bien enjuagaditos, ya les quitamos la baba y vamos a reservar Bueno, pues ya está hirviendo nuestra salsa Y antes de los nopales le vamos a agregar los huevos Son 36 huevos lo que le vamos a agregar aquí porque somos muchos Miren, todo este nidal de huevos se lo vamos a agregar a nuestra salsita verde Bueno, ya vamos a empezar, ya le agregué un huevo, vamos por el segundo De esta manera, miren Ok Así le vamos a agregar todos nuestros huevos A nuestra cazuela Espero que estén mirando perfectamente También lo podemos hacer aquí Y miren, pues Aquí está rápidamente Así se los vamos a dejar ir Y vamos a dejar que se cosan Muy perfectamente Ok Continuamos Y vamos a agregarle así todos por poco a poco hasta que vayan quedando Bien amiguitos, ya terminamos de agregar los 36 huevos ¿Por qué 36? Normalmente deberían ser 32 Porque pues eso comemos y eso desayunamos Pero por si nos llega alguna visita que a veces no falta Pues es que agregué 4 huevitos más Miren aquí en el cesto de la basura Pues ya tenemos todo el cascarón No piensen que no, aquí están Así que vamos a dejar que se endurezcan Que se cosan Y vamos posteriormente a agregar el nopal Es una manera fácil y sencilla Tal y como comíamos allá en el rancho Amigos, prácticamente ya casi, casi está nuestro huevo Aquí marca, aquí ya se ve Ya está cocido, vean Como pueden ver Así es que solamente vamos a dejar un rato más Y ya vamos a apagar Pero antes vamos a agregarle Ahora sí es tiempo de agregarle los nopales Miren nada más que es chulada Vean Huevos ahogados En salsa verde Pues ya agregamos nuestros nopales Y vamos a mezclar Pues como ustedes podrán ver Ya están agregados los nopales Ahí les hago una toma cercas Para que puedan ver en la imagen Miren que rico ¿A poco no se les antoja? Miren nada más Cheque esto Cheque esto, miren nada más En salsita rica, bien picosa Salsa verde Carajo, que más queremos Que más pedimos a la vida Yo creo que esta es una manera Pues sana de alimentarnos Amigos Así es que miren Como pueden ver Ya nada más vamos a dejar un rato Ya probamos la sal Ya está bien Así es que un ratito más Y terminamos este rico platillo Bueno pues ya volvió a hervir Nuestro Nuestros huevos ahogados En salsa verde con nopales Y ya es momento de apagar Espero les agrade Espero que les guste Y quien no sabe a lo mejor hacer esto Verdad Pero hay quien no sabe Por eso lo hacemos Para los novatos O las novatas Que para que tengan una opción Como cocinar algo rico Y sabroso Y a buen precio Bueno pues que Dios me los bendiga Espero sea de su agrado Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima